Hay algo en mi cabeza que no funciona bien Mi subconsciente me ha hecho su rehén ¿Quién como cuando? ¿Dónde? ¿Por qué? Ideas contradictorias, destrozar mi sien Siento que voy a estallar, me siento atrapado Quiero escapar, estoy enjaulado en algún lugar De mi cabeza y no sé dónde está Tantas máscaras que tapan la verdad Ya no sé lo que hay detrás Tantas lágrimas, que alguien me ayude Ya no puedo más Can somebody say that, eso es that I You are in, save me Can somebody say that, eso es that I You are in, save me, oh baby Call a doctor Capan la verdad y ya no sé lo que hay detrás Que alguien me ayude Ya no puedo más Capan la verdad y ya no sé lo que hay detrás Que alguien me ayude Ya no puedo más Vuelvo a despertar pero no sé dónde estoy No sé quién eres y no sé quién soy Qué día soy, qué quieres de mí Solo sé que quiero salir de aquí Déjame marchar, no me hagas enfadar O no me hago responsable de lo que pueda pasar Tengo frío, por favor, tengo calor Que alguien me libre de todo este dolor Doctor, dígame, qué es lo que pasa Solo quiero volver a mi casa Noto que algo en todo esto no encaja Porque su cara parece mi cala Tantas máscaras que tapan la verdad Ya no sé lo que hay detrás Tantas lágrimas, que alguien me ayude Ya no puedo más Can somebody say that it's all It's better, I You are in Save me Can somebody say that it's all It's better, I You are in Save me Oh, baby Call the doctor Capan la verdad y ya no sé lo que hay detrás Que alguien me ayude Ya no puedo más Call the doctor Capan la verdad y ya no sé lo que hay detrás Es que me ayude Ya no puedo más Mike Every step I take Feels like a mistake Can I turn down all the nonsense I've built Who's in front of me Feels like someone else Take me back to what I used to be Can somebody say no, eso es the night Here I am, say pray Can somebody say no, eso es the night Here I am, say pray, oh baby Go to the doctor Tapar la verdad y ya no sé lo que hay detrás Que alguien me ayude, ya no puedo más Go to the doctor Tapar la verdad y ya no sé lo que hay detrás Que alguien me ayude, ya no puedo más Go to the doctor Tapar la verdad y ya no sé lo que hay detrás Que alguien me ayude, ya no puedo más Go to the doctor Tapar la verdad y ya no sé lo que hay detrás Que alguien me ayude, ya no puedo más ¡Gala Doctor!